¡Oh por Dios! ¡Es enorme y tiene cara de asesina! Así que eres Barb. Sí, esa soy yo. Fuiste enviada por el rey, ¿cierto? Él no confía en mí, ¿verdad? Calla. Té, no he terminado de hablar. ¡Oh no! Mi nombre es Bioyante, la hermana del rey. Fui asignada para cuidarte. ¡Oh! Me alegra contar con tu compañía. Por favor no agarres así mi cabeza. Me pregunto si hice lo correcto con Bio. No olvides que puede cuidarse sola. Sé que es bueno para ella conocer otros Kaiju, pero Mutu es la mejor opción. Ella renunció a su título de reina para unirse a nuestra manada. A diferencia de otros mutos, Barb no quiere lastimar a los demás. Tal vez le enseñe a Bio cómo relacionarse con otros. Chicos y chicas, el 90.9% de ustedes no están suscritos. Por favor suscríbanse y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos del canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video